Uno de los caprichos que me ha consentido mi papi hacerme una operación de pecho Lo quería y lo quería ya Mi papi me salvó la vida Son muchos años de dura lucha Pa' que los tiren ahora al suelo Son muchos años de dura lucha Reclamando la igualdad Son muchos años de dura lucha Pa' conseguir tus derechos Son muchos años de resistencia Pa' que te infundan el miedo mujer Pa' que luego sea mujer florero Que triste, no lo puedo ni ver A esas personas las ponía yo a leer A esas personas las ponía yo a leer Cuando programas a estas alturas Ponle la maceta pa' vender su basura Cuando programas a estas alturas Ponle la maceta pa' vender su basura Zura, zura, para vender su basura Zura, zura, para vender su basura Pues la basura, gracias que me dais Zura, zura, para vender su basura Zura, zura, para vender su basura Pues la basura, gracias que me dais ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!